Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comohacer.com En este video te voy a mostrar como revisar los permisos de las aplicaciones y juegos conectados a tu cuenta de Google de manera fácil y rápida Por eso si estas listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Con el uso creciente de aplicaciones y servicios en línea Es común que muchos de estos requieran acceso a tu cuenta de Google para funcionar de forma correcta Con el tiempo, es posible que hayas otorgado permisos a varias aplicaciones y juegos Y puede ser difícil recordar cuáles tienen acceso a tu información personal Revisar y gestionar las aplicaciones y juegos conectados a tu cuenta de Google Es crucial para mantener tu privacidad y también tu seguridad Ahora te voy a mostrar como puedes hacer esto de manera fácil y efectiva Muy bien, lo que haremos precisamente en nuestro dispositivo móvil es dirigirnos a las configuraciones o ajustes de este Cuando estemos allí en las configuraciones nos vamos a ir a la sección de cuentas Y vamos a observar en una que dice Google como tal Muy bien, vamos a dirigirnos allí y ahora nos va a mostrar las configuraciones o opciones Para poder administrar o ingresar a las opciones de nuestra cuenta de Google En este caso tenemos la opción de recomendación que nos muestran estas opciones para recomendación Y tenemos la opción que dice todos los servicios Vamos a darle por ejemplo ahí donde dice todos los servicios Y en estas opciones vamos a encontrar ciertas cosas que podemos hacer Pero vamos a darle donde dice configuración para aplicaciones de Google Veamos allí y como pueden observar tenemos varias opciones Pero la que a nosotros nos interesa en este momento es la que dice aplicaciones conectadas Le vamos a dar allí y aquí vamos a encontrar tanto aplicaciones como juegos Que están relacionadas o conectadas con nuestra cuenta de Google Muy bien, allí podemos observar toda esta lista Miren la lista completa de todas las aplicaciones que están relacionadas con nuestra cuenta de Google Y si queremos por ejemplo, encontramos una y la queremos desligar o simplemente quitarle el acceso Lo que podemos hacer por ejemplo es tocar allí, vamos por ejemplo en esta Y tenemos la opción que dice aquí, dice borrar todas las conexiones que tengas con Y el nombre de la aplicación o el juego como tal Le vamos a dar allí y ahora nos dice que tenemos que confirmar la opción de borrar estas conexiones Dice que cuando borres estas conexiones tal vez no puedas usar algunas funciones de esa opción Ni siquiera usarlas desde la cuenta de Google en ningún dispositivo en el que hayas accedido a esa cuenta Dice que no se van a borrar la cuenta como tal, sino que solamente los datos o la información Vamos a darle por ejemplo ahí donde dice confirmar Y como pueden observar dice que ya no está conectado a la aplicación como tal Como pueden observar aquí ya se quitó de nuestra lista como tal, observen ustedes En resumen, revisar y gestionar las aplicaciones y juegos conectados a tu cuenta de Google Es una práctica esencial para mantener tu privacidad y seguridad en línea Siguiendo los pasos que te mostré anteriormente Puedes identificar fácilmente que aplicaciones tienen acceso a tu información Y ajustar los permisos según sea necesario Al mantener un control regular sobre estas conexiones Puedes asegurarte de que tu cuenta de Google permanezca segura y protegida Permitiéndote disfrutar de una experiencia en línea más segura y confiable No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video Adiós